No sé por qué. Estos son solo pulmones. No hay órgano de dolor masculino. ¿Alguna? ¿Alguna sorpresa? ¿Qué sería ahí? Karina Torquiel. Mira que está justo en ese bifurca. Está dañada. Pero mira que te estoy cogiendo los dos extremos y te lo estoy uniendo. Este pelado hubiera sacado y te ganaba ese punto. Y los demás valían tres atadas. Karina Torquiel. Karina Torquiel. En el conjunto. Karina Torquiel. Karina Torquiel. Aquí mucosa Torquiel. Músculo liso. Aquí no hay disecado. No creo que lo disequemos porque tendríamos que depender del pericardio y no sale. A no ser que nos vivemos. Pero sí lo disecamos y ya saben que la descripción será la misma. Pero aquí te puedo tomar esto. ¿Qué sería eso? No, mi amor, yo creo que no se vea nada. ¿Qué dijeron por ahí? Yo no quiero volar medio del lóbulo medio del pulmón derecho. Ay, te va a hablar de dónde. Yo no quiero volar medio del pulmón derecho. Si yo vengo y te clavo aquí. Inferior del pulmón derecho. Y si yo vengo y te clavo, te lo clavo por acá. ¿Por qué sabes qué es eso? Porque adelante con el sentado están haciendo el lóbulo medio del pulmón derecho. ¿Ah, bien? Viste que ya estás preparado si te tomo una elección. Si vengo y te cojo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Provo el cementerio... Provo el cementerio lingual. Singular. Provo el ovular inferior del pulmón derecho. Está arrancado del lóbulo superior, mira, izquierda, izquierda, está arrancado, el lóbulo superior, está arrancado, y si yo vengo y te lo cojo por aquí atrás, ¿se entiende? Listo chicos, se pueden ir en paz.